Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les cuento que estamos acá al lado, a una orilla del parque Pilmaikén de Padarelas Casas, y precisamente estamos aquí en el estero Pulmahue, en donde los vecinos están viviendo una situación bastante incómoda y tiene que ver mucho con el tema sanitario también. Y no es de ahora, de hace mucho tiempo nos encontramos esta noche debido a ya denuncias, molestias y obviamente cansancio por parte de los vecinos. Vamos a conversar con la presidenta acá de la Junta de Vecinos de este sector, de esta villa, que también nos acompaña un vecino que nos va a entregar antecedentes. Lo que le queremos mostrar esta noche, principalmente acá en este momento hay bastante mal olor, que obviamente en otros días sobre todo, se imaginarán ustedes cuando hay mayor temperatura, es peor y algo que no ha tenido solución durante mucho tiempo, muchos años. Ahí un ratito más les vamos a mostrar cómo se encuentra esta situación acá, aquí en Padarelas Casas. Como les digo, está entre Parque Pilmaikén para que ustedes se ubiquen junto con Pulmahue acá en este otro sector. Me parece mucho que incluso ahí arriba hay anda gravinero o seguridad ciudadana. Vamos a conversar con Lucila Veloso, que ella es presidenta de la Junta de Vecinos aquí de Parque Pilmaikén y es quien nos va a entregar antecedentes de una situación que, como les digo, lleva mucho tiempo y que hasta ahora no ha tenido ninguna solución porque de alguna manera se responsabilizan distintas autoridades, distintas instituciones y la molestia para los vecinos, la contaminación obviamente para las especies que viven acá también, que los vamos a ver un ratito más, es increíble. Lucila, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuénteme cuál es la situación que está viviendo esta villa acá en este sector y obviamente las casas que están aledañas. Bueno, Ramón, primero que todo contarte que el estero Pulmahue nace más o menos en calle Radal y corre hasta aproximadamente Licanco. Ya. Luego, claro, hasta Licanco Chico. Luego se une con otros esteros más y ellos confluyen todos en el río Metrenco. Desafortunadamente, este estero en particular ha tenido muy poca preocupación de parte de las autoridades respecto a su cuidado y también respecto al problema sanitario que está manifestándose en los vecinos hoy por hoy. Aproximadamente cada cierto tiempo los vecinos me denuncian, me llaman olores pestilentes, que es nauseabundos, que no les permiten ni siquiera comer dentro de sus casas y además es una proliferación de moscas, producto de lo mismo. Y desafortunadamente hemos tratado de hacer diversas denuncias con el municipio, con la sanitaria, que en este caso corresponde a Aguas Araucanía, para poder encontrar cuál es el origen de la contaminación de este estero. Bueno, en nuestra última denuncia que hicimos y que fue subida hasta la SISS, hasta la Intendencia de Servicios Sanitarios, logramos comprobar que efectivamente hay vertimiento de aguas servidas en este canal. Lo que efectivamente y claramente es un riesgo de insalubridad y de salud pública para no solo los vecinos de Villa Pilma y quien, para toda la comuna, he reunido antecedentes con otros vecinos que llevan más tiempo viviendo en la villa y me cuentan que este problema lleva años, años sin solucionarse. Se ha tratado de evidenciar desde distintas formas y además de eso, acá justo en el lugar donde los encontramos, hay una cámara que está unos metros hacia adentro y esa cámara ha colapsado en varias oportunidades con aguas servidas y todo eso confluye debido al estancamiento y a la nula mantención de este lugar produce esta situación sanitaria terrible para más de 3.000 vecinos que vivimos en Villa Parque Pilma y quien. Vamos a ver un poquito de esto, luego vamos a conversar acerca de obviamente de las acciones que se han hecho, ¿cierto? Sabemos que aquí ustedes como junta de vecinos, la directiva ha ido a todas las instancias posibles, ¿cierto? Desde la municipalidad, desde Aguaraucanía, han buscado todas las soluciones que uno espera pero hasta el momento nadie ha logrado realizar una solución de fondo definitiva. Vamos a mostrar aquí, aquí un vecino nos acompaña que tiene la amabilidad de andar con con un foco, pero les vamos a mostrar de cerca, miren, fíjense cómo se encuentra en este momento por eso los vecinos más arriba, ya en las calles, por lo menos estamos hablando de unos 300 metros de acá el olor es pero ya insoportable porque pasa este mismo canal, este mismo estero pasa muy cerca miren, fíjense, este es un estero natural donde debiese tener cierto cuidado no solamente de lo que tiene que ver con la agua sanitaria, ¿cierto? sino también de nuestras instituciones estatales porque es parte de nuestro medio ambiente lo poco que siempre estamos reclamando de falta de agua que tenemos problemas con los humedales que hay que cuidar el medio ambiente y fíjense cómo está, cómo se aprecia en esta noche de oscuro y veíamos de más cerca, a lo mejor ustedes no lo van a poder percibir a la distancia pero de acá se ven restos de fecas, obviamente de baños, de algún alcantarillado que está corriendo en este momento y que está perjudicando no solamente como le decía el medio ambiente también la salud de los vecinos, la molestia de los vecinos aquí se nota, se nota de muy cerca, está todo pestilente este lugar y estamos en esta noche porque precisamente muchos vecinos reclaman por el mal olor y sobre todo por esta situación que ya obviamente no es de hoy día sino que son de muchos días en el verano, imagínense ustedes cuando hay esta situación el olor es peor se siente, digamos, aquí a muchos metros del lugar porque, ustedes saben, el calor obviamente provoca más evaporación y de esa manera se prolonga este mal olor y la infección que podría cometer además, vamos a ver aquí un video que tiene uno de los vecinos que nos decía esto es de qué año, me decía año 2015 2015, fíjense aquí tenemos un video que para que ustedes vean que no es una situación de ahora y que se lo vamos aquí a apoyar con lo que les estamos comentando del año 2015 fíjense cómo era este lugar habían coipos ya en este estero en alguna parte habían coipos podían subsistir aquí distintas especies ciertos naturales que son propias de nosotros ahí vemos un piden cierto hay pajaritos que estaban acá pero aquí se puede ver que en ese tiempo a unos metros de acá uno de los alcantarillados se rebasaba ya, ese que está ahí estaba a unos metros de nosotros y el agua obviamente caía aquí a este estero aquí también vamos a ver cómo se encontraba el agua la situación del agua en esos momentos mire, fíjense aquí hay enfoque del mismo lugar donde estamos esta noche ya que aparece en aguas oscuras mire, ahí está una situación muy similar a lo que veíamos hace un ratito absolutamente contaminado y es una situación como les digo esto es del 2015 o sea, lleva siete años aproximadamente donde tenemos restos obviamente de alcantarillado en este lugar fíjense cómo sale el agua esa es la situación de un estero que perfectamente podría haber estado protegido cierto podría estar de alguna manera conservado por parte de las autoridades y bueno así lo ven ustedes y así es la molestia de la gente también que no encontramos todavía solución Lucila nos decía ustedes han ido cierto como directiva junta de vecinos acá han ido a la municipalidad obviamente al departamento del medio ambiente han ido a la agua de la ucranía que tiene que ver responsablemente tiene que ver con el alcantarillado cuáles han sido los pasos que han seguido ustedes y qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo primero que todo Ramón comentarte que lo primero cuando nosotros tratamos de poder proteger este estero y transformarlo en un humedal nos dijeron que por falta de recursos eso era muy poco factible además a propósito de administración comunal pero en la administración anterior cada cierto tiempo yo elevaba una solicitud y se hacía una limpieza no era la solución definitiva pero sí por lo menos ayudaba a atenuar la situación que se vivía los días de mucho calor o los días que había efectivamente vertimiento de aguas servidas luego de eso también con la nueva administración hice la misma solicitud de poder limpiar y la administración actual me manifestó que tenía que verlo directamente con la sanitaria porque probablemente eran ellos quienes estaban haciendo este vertimiento de aguas servidas la sanitaria dice que ellos no tienen ninguna incidencia en esta contaminación y que la única opción sería de una planta elevadora que se encuentra en calle Radal y que esa planta elevadora colapsa cada cierto tiempo y que ellos sin tener idea al respecto de esas aguas caen y contaminan todo el trecho del estero hasta pasar acá por Quilmengen también en el transcurso se ven animales muertos órganos de animales muertos pero en definitiva el sedimento que hay hoy en el canal que además de todo ni siquiera tiene flujo de agua el agua no fluye no corre entonces se mantiene a posada durante días sin que nadie hace una intervención al respecto nosotros seguimos escalando y hicimos esta petición a la superintendencia quienes yo tengo los antecedentes para corroborarlo quienes nos enviaron un informe a todos los vecinos que presentamos en este momento nuestra molestia donde efectivamente se acredita el vertimiento de aguas servidas en este canal ahora si es Agua Araucanía la que está virtiendo es ellos lo que tienen que solucionar el problema de fondo definitivamente pero si también le pedimos a las autoridades municipales que por favor nos ayuden una en lo que es la gestión y dos también en poder hacer una limpieza de este canal para permitir que el agua fluya y subsanar de cierta forma que lo cuiden como bien decías tú Ramón estamos todos con la conciencia ambiental muy en boca y ver este tipo de situaciones claramente nos da a entender que las autoridades no están preocupadas de mantener este tipo de lugares donde efectivamente vimos de que podría ser considerado un homenal de todas maneras hay flora fauna autóctona entonces para nosotros primero que todo partir con poder solucionar el problema de fondo y posteriormente a eso seguir considerando la opción de transformarlo en un homenal para que hayan recursos que nos permitan mantenerlo como lo que corresponde un nicho de naturaleza de limpieza de agua limpia de aire puro para todos los vecinos de la comuna ok entonces les recordamos estamos aquí este estero Pulmahue aquí divide de alguna manera por decirlo de una forma donde estamos esto es Pulmahue que está más arribita ya desde Radal hacia Alicanjo este estero circula que perfectamente podría ser parte de nuestra naturaleza miren lo que se ha convertido en esta jornada y esto lleva años como les decía esperemos vamos a ver de qué manera las autoridades porque aunque fuese la responsabilidad de Agua Araucanía como bien decía la presidenta de la junta vecino acá señora Lucila Veloso también debería haber de alguna manera una presión por parte de las autoridades comunales deberían velar porque estos espacios ¿cierto? estuviesen de alguna manera limpios y que fueran parte obviamente de nuestro medio ambiente comunal pero así nos encontramos esta noche mal olor la gente aquí está cansada ya porque aquí hay viviendas hay obviamente uno quiere residir de una manera lo más tranquilo posible pero con esto obviamente complica mucho esto de aquí reitero Parque Pilmaikén a un costado hacia arriba hasta Pulmahue hacia ese otro lado y nos encontramos con esta situación en este estero que esperamos por lo menos va a quedar un antecedente de que aquí algo se tiene que hacer pero no hacer algo solamente superficial no hay que ya seguir investigando ni encontrando responsables sino que hay que buscar soluciones eso queríamos contarle esta noche aquí como le digo es una molestia que de alguna manera nos trajo hasta este lugar porque la representante acá de los vecinos tomó muchas hoy día muchas inquietudes reclamos por parte de la misma gente que reside en este lugar y que de alguna manera tienen pero toda la razón ustedes ven ahí el agua y el olor no se los voy a poder transmitir a través de esta pantalla pero es pésimo que tengan una buena noche acá les voy a agradecer al vecino que tuvo la gentileza de ayudarnos con la luz y también a Lucila que está aquí al lado acompañándonos ojalá que esto de alguna manera se solucione que tengan una linda noche ustedes chau